Esta canción la compuso Alberto Cortés en una gira cuando hizo un convenio con el florista de su ciudad donde estaba su mujer y le enviaba una rosa diaria en su ausencia. Te llegará una rosa cada día que me diente los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día augurándote de tiempos de aventura. Compañera total del alma mía propietaria de toda la ternura Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas Dejarlas en tu almohada sigiloso que iluminen tus sueños todas ellas Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas Tu alma escapará por la ventana De tu orilla volando hasta mi orilla Aquellos que no tienen fantasía No podrán entender No podrán entender Es muy complejo Que acortará distancia cada día Recibir una rosa desde lejos Te llegará una rosa y día a día Será como quitarle al calendario Las hojas que nos faltan todavía Para dejar de ser dos solitarios De llegar a una rosa cada día Que me diente los dos una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela la nostalgia Hasta mañana